Hoy en historias de ciclismo femenino llegamos al siglo 20, una época muy caótica para el ciclismo y las mujeres. Este siglo empieza mal para nuestras mujeres ciclistas. Ya pasó el auge de las carreras femeninas de la década de 1890 y muchas federaciones y asociaciones ciclistas prohibieron el ciclismo femenino. Además, los viajes en bicicleta estaban pasando de moda con la llegada de la motocicleta y sobre todo del automóvil. A pesar de todo esto, el deporte femenino se estableció como un desafío social para las mujeres con fuerte personalidad. Habían carreras en toda Europa donde competían contra los hombres. ¿Cómo afectó la Primera Guerra Mundial a las ciclistas? Durante la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres trabajaron en las fábricas mientras los hombres fueron a combatir. Esto llevó a una transformación de la sociedad y un cambio del rol de la mujer que salió de su hogar para contribuir al esfuerzo de la guerra. Una vez terminada, muchas mujeres continuaron trabajando en las fábricas de bicicletas donde su destreza fue reconocida, por ejemplo, para armar las ruedas. Pero el deporte continuó. En los años 1920 hubo varias mujeres registradas en las grandes carreras italianas. La más famosa de ellas, Alfonsina Strava, fue para siempre la única mujer en participar en una gran vuelta. ¿Por qué después de su famosa participación en el Giro de Italia de 1924, se prohibió definitivamente a las mujeres competir en esas carreras? ¿Qué visión tenían las ideologías políticas sobre el deporte femenino? Las ideas nacionalistas que estaban teniendo un auge en Europa se oponían a la idea de la mujer deportista. Para ellos, el cuerpo masculino debía ser atlético y el cuerpo femenino debía estar dispuesto únicamente para la reproducción. En otros países, los movimientos socialistas y comunistas veían primero el deporte como parte de la burguesía, que debía ser marginalizado, antes de promover las actividades al aire libre y el deporte popular de masa. En los años 30, solo algunas disciplinas deportivas fueron consideradas aceptables para las mujeres, como la gimnasia o la natación. Sin embargo, el ciclismo no estaba dentro de ellas. La iglesia siguió difundiendo el miedo sobre los efectos de montar de bicicleta en el cuerpo de la mujer. Algunas personas consideran el ciclismo como un deporte feo y grotesco. En París, por ejemplo, hasta 1925, las mujeres en las carreras femeninas no estaban autorizadas a usar jersey ni mostrar la rodilla y los gemelos. La Unión Vélocipedis-Francés también prohibió a las mujeres el acceso a los velódromos. Ellas tenían que competir en los hipódromos. En los años 20, en Estados Unidos, Francia e Inglaterra, la moda femenina fue un estilo flapper que reflejó un cambio cultural en la representación del género femenino. Hablamos aquí de mujeres libres, activas, autónomas, que fuman, practican deporte y manejan un automóvil. Su cuerpo es esbelto y atlético. Su ropa y su cabello son cortos. Fue una moda urbana de las grandes capitales, pero que representó los grandes cambios que estaban por venir. Después, en los años 30, el modelo de belleza que se impone en el mundo es el de las estrellas de Hollywood. El estereotipo era el de un cuerpo atlético, grande y esbelto. Definitivamente, la mujer se deshizo de los contrincantes corsés. ¿Cuándo se estructuró el ciclismo femenino? Entre las dos guerras se formaron las primeras organizaciones de mujeres deportistas. En 1919, después de que el Comité Olímpico rechazara la apertura de más deportes olímpicos a las mujeres, fueron organizados unos Juegos Olímpicos Femeninos en París con disciplinas de atletismo. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928, las atletas femeninas británicas organizaron un boicot para manifestar su desacuerdo con el antifeminismo en el deporte y pedir que las mujeres pudieran participar en todas las modalidades. Tendrán que esperar todavía más, porque faltaría mucho para la entrada del ciclismo femenino en los olímpicos. Sin embargo, esas manifestaciones ayudaron mucho a que las mujeres fueron reconocidas como deportistas. Federaciones de ciclismo femenino fueron creadas en Estados Unidos y en Europa al final de la década de 1920, y en 1934 se organizó un primer intento de campeonato mundial en Bruselas por la ciclista que dominaba su época, Elvira de Brugín, pero su cambio de sexo en 1937 desacreditó al ciclismo femenino. Durante la primera mitad del siglo XX, la posición social de la mujer se transformó. Sin embargo, en la mayoría de países, las mujeres aún no contaban con el derecho al voto y se enfrentaban a restricciones para la práctica de deportes. Las ciclistas se organizaron en ligas, pero todas sus reivindicaciones fueron frágiles, y la Segunda Guerra Mundial acabó con todas esas iniciativas. El ciclismo femenino se va a demorar más que el masculino en levantarse otra vez. ¿Pero será más fuerte? Atentos a nuestro próximo capítulo, pero antes vamos a ver qué pasó en Colombia durante este periodo de tiempo. Y si les gustó este video, no olviden darle like, dejarnos sus comentarios y suscribirse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!